Hola, ¿qué tal? Saludamos a los espectadores y a los lectores de Eco de Teruel. Estamos probando un invento nuevo para poder seguir teniendo una buena comunicación con los lectores y los espectadores. Y no queremos perder una de las tradiciones más españolas, que es lo de las tertulias, aunque estemos cada uno en nuestra casa. Y vamos a hacer la primera. Para esta primera hemos querido contar con Loreto Camañez, que es diputada en Cortes de Aragón de Ciudadanos y colaboradora de la Casa. ¿Qué tal, Loreto? Muy bien, ¿vosotros qué tal? Estupendamente. También con Manolo Blasco, que es senador del Partido Popular en el Senado de España y también amigo de la Casa. ¿Qué tal, Manolo? Pues muy bien, muy bien. Encerrado como tantos millones de españoles, pero a la vez aprendiendo nuevas tecnologías. Y también está con nosotros Rodolfo Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto. Un hombre que está pasando unos días muy, muy entretenidos. Yo creo que muy a su pesar. Pero que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, muy bien. Buenas días. Muy bien. Aquí, pues como todos, ¿no? Un tanto extrañados de esta situación y aprendiendo a convivir con ella. Bueno, una pregunta un poco para todos y os pido una cierta concisión. Primero, ¿cómo estáis llevando esto del confinamiento? ¿Se está haciendo más duro de lo que pensabais? ¿Igual? ¿Peor? ¿Cómo lo estáis llevando? Loreto. Bueno, pues lo estamos llevando. Pues imagino que como todo el mundo nos hemos enfrentado ante una situación que era, vamos, totalmente... Bueno, nadie estábamos preparados para ella. Pues lo estamos llevando en casa. Yo creo que toda la sociedad turonense ha hecho un ejercicio de responsabilidad absoluta. Nos hemos quedado en casa y la verdad es que se está alargando, pero nos encontramos ante una situación en estos momentos, pues, incierta. No sabemos exactamente cuánto va a durar, pero vamos, la responsabilidad tiene que estar ahí. Trabajamos desde nuestra casa, los que somos afortunados de poder hacerlo. Y sí que es cierto que desde aquí, pues, mi reconocimiento a todos los que han estado en primera línea desde que esta pandemia, pues, ha afectado a Aragón y a nuestro país y a nivel mundial, en definitiva. A ver, Manolo. Bueno, yo creo que los que estamos encerrados en casa o confinados en casa somos unos afortunados porque alguien decía al principio de la pandemia que a nuestros abuelos los mandaron a la guerra y a nosotros nos han pedido que nos quedemos en casa. Luego, luego, no tenemos más que cumplir con lo que nos han pedido. Como hacía Loreto, como decía, hay que empezar recordando a todos los fallecidos de España y como nosotros vivimos en Teruel, pues, a los fallecidos en la provincia, en la provincia de Teruel. Bueno, cuando la noticia llega tan de cerca como yo creo que a todos nos ha pasado, yo he tenido dos amigos que han fallecido la última semana, uno compañero del ayuntamiento y otro, Santiago Lanzuela, compañero de partido y presidente, mi presidente, cuando yo empecé siendo alcalde hace muchos años. Entonces, todavía tenemos que dar más gracias a los sanitarios y a todos los demás que están atendiendo a los enfermos o trabajando porque son esenciales y los demás, pues, tenemos que cumplir con las indicaciones. Y luego, yo personalmente, pues, lo estoy llevando bien porque, bueno, pues, sigo el mismo horario de siempre, no me he vuelto más dormilón, me levanto pronto, me pongo las noticias, oigo los, los, leo los, los periódicos locales, el diario, el eco, para estar al tanto de todo. Luego, puedes estar todo el día leyendo periódicos y digitales, pero, bueno, pues, he recuperado tiempo para poder leer, luego hablaremos un poco más de esto, pero yo creo que lo llevo bien y hay que organizarse. ¿Tú, Rodolfo? Bueno, en primer lugar, lo que sí quiero lanzar es un mensaje de ánimo y lo hago también en nombre de todos los comerciantes, hosteleros y servicios profesionales del centro histórico, ¿no? Gente que está en sus casas, como no puede ser de otra manera, y con todas las complicaciones y sentimientos, como cualquier ciudadano, pero los añadidos, además, a la situación económica que están viviendo y que, desgraciadamente, vamos a vivir, ¿no? Como bien dice Manolo, lo de irse a la guerra tiene que ser muy, muy duro, pero para los que no sabemos estar en casa, lo de estar en casa es horrible, ¿eh? Yo lo llevo muy mal, o sea, yo estar en casa, confinado aquí tantas horas, lo llevo fatal. Sí que estaba acostumbrado al teletrabajo, pues, haciendo algo más de trabajo, porque hay partes de mi trabajo que lo puedo hacer desde una mesa de un ordenador, un despacho donde estoy acostumbrado a trabajar, pero es que esto es mucho más duro. Esto es el extra trabajo, tú te levantas, empiezas a trabajar y te acuestas trabajando. O sea, no sé la cantidad de horas pasando por diversos momentos de ánimo, de situaciones también especiales, porque compartes tu espacio con tu familia. Yo tengo dos niñas pequeñas y esto del cole a distancia también a veces que es horrible, porque hay unas crisis enormes en casa. Nosotros tenemos tres ordenadores y estamos cuatro. Y entonces, a primera de la mañana es horrible, porque ya te ocupan dos. Ya te ocupan dos y el otro, entre mi mujer y yo, tenemos luego un portátil muy viejo que tiene un Word, quien me permite escribir y aprovecho mucho para hacer las llamadas. Llamadas que, por otro lado, le puedo decir que si no estoy seis o siete horas al día hablando por teléfono, es una situación muy complicada. Yo, desde luego, no me siento cómodo, me gusta mucho la calle, mi trabajo está basado en la experiencia en las calles y me cuesta mucho, me cuesta muchísimo estar en casa. Por todo ese trabajo, Rodolfo, que llevas estos días, hay una iniciativa que nos gustaría comentar, que es la de los bonos que ha creado el Centro Comercial Abierto. Cuéntanos un poco qué es esta iniciativa, sintéticamente. Sí, mira, lo primero que no sabíamos muy bien es cuándo lanzar esto, Jesús, porque te puedo decir que la semana antes de decretar el estado de alarma, nosotros ya estábamos planificando estos bonos. Ya con la Junta, cuando los asociados nos llamaban preocupados qué podíamos hacer, ellos decían, a mí no se me ocurre hacer nada ahora, porque esas medidas tienen que ser a nivel del Gobierno. Había gente asociada que nos pedía que hiciéramos señalamiento para cerrar. Y decíamos que eso era muy complicado, que son decisiones personales. Entonces, tenían que esperar a que el Gobierno tomara esa decisión por causa de fuerza mayor, evidentemente por los costes de asumir o no asumir el cese del trabajo de los trabajadores. Y entonces, lo que sí que les decía es que teníamos que pensar en ese momento uno, el momento de apertura. Y ahí lo veíamos muy claro que iba a haber un problema claro de encontrarse oferta y demanda. Por un lado, la demanda iba a decaer porque la gente iba a estar afectada por los ERTE, los despidos, las disminuciones de trabajo y también por el miedo. Y por otro lado, por la oferta también, pues nosotros, con gastos que teníamos que ir asumiendo y sin tener ingresos, podíamos tener el músculo suficiente para encontrarse. Entonces, ahí poníamos el foco. Entonces, los bonos estos, hemos hecho tres tipos de bonos. Hay unos muy sencillos de entender, que son los bonos aliento. Los bonos aliento lo que pretendemos es que aquellos están pensados para los clientes que se han convertido en amigos, que existe un vínculo más allá de la relación contractual cuando uno va a un negocio, ¿no? Además, esto es muy habitual. Nosotros conocemos a nuestros comerciantes del centro. Exacto. De hecho, los bonos, alguno me ha dicho que por qué los hemos hecho nominativos. Nosotros hacemos muchas veces tarjetas regalo, cheques regalo, que se pueden gastar en cualquiera. Pero, en este caso, queríamos que fueran nominativos porque queríamos que cada cliente le pusiera cara dónde se lo quería gastar. Estos bonos no tienen ningún descuento. Tú compras un bono de 50 y pagas un bono de 50 y te gastarás un bono de 50. Están pensados, como digo, para que el comerciante antes de abrir, están pensados, sobre todo hasta el momento de la apertura, vea que cuando abra, pues ya va a tener un poco de aliento por gente que ha confiado en ellos. Ese es un tipo de bonos. El bono que creemos que va a tener más desarrollo, y lo está teniendo porque lo estamos viendo ya en estas primeras 24 horas, es el bono que le llamamos bonificado porque lleva un descuento. Está pensado, pues bueno, para estimular el consumo, para aquellas personas que quieran un bono de 50, solo pagan 40 y la asociación pagamos otros 10 euros. Hemos destinado 15.000 euros de recursos propios para esto. La gente entra a nuestra web, lo solicita, y en función de la demanda, luego iremos contestando quién, porque lo que haremos es que sea muy repartido para que llegue a la mayor cantidad de población posible. Y luego hay otros bonos que, a pesar de que el comercio, luego hacemos esto porque pedimos mucha ayuda a las administraciones para que realmente podamos volver a andar, es una forma de pedir que damos, porque también queremos ser generosos y hemos creado unos bonos que se llaman solidarios. En este caso, el consumidor solo paga 10 euros y se lleva el bono de 50. En un caso es como si le acercamos en un 20% el coste de la vida y en este caso es un 80%. Estos bonos no se solicitan, lo único que hacemos es que las administraciones públicas nos van a decir a los servicios sociales qué personas son las que pueden editar esos bonos. ¿Qué os parece, Loreto, Manolo? A mí me parece... Manolo, tú primero. Bueno, yo hace un par de días me entró en el WhatsApp la propuesta del centro comercial y me pareció muy acertada. Antes de nada, mi apoyo moral y solidario a todos los trabajadores comerciantes y empresarios y que prestan servicios en el centro histórico porque, bueno, pues son uno de los grandes damnificados de esta situación. Y me parece una muy buena idea, muy buena idea. Yo llevaba en la cabeza tiempo y es de esas cosas que dices algún día lo haré, pero luego pues la dinámica te lleva a otras cosas y no lo haces. Porque yo pensaba, de las pocas veces que ahora escribo en el diario, en el periódico o en el eco, es yo quería hacer un llamamiento a la gente de Teruel para que compremos en Teruel. Yo sé que no es lo moderno. Lo moderno es comprar por Amazon. Lo moderno es ir a una zapatería del centro o del resto de la ciudad, hacerle una foto a unas zapatillas de deporte, decirle al dueño que me deje probarlas y luego la compro por Amazon porque me ha ahorrado 5 euros o 6 euros. Yo esto vengo diciéndoselo a mis hijos hace mucho tiempo. Si compramos las cosas por internet, si compramos por Amazon, que es la moda, y yo ya sé que no se pueden poner puertas al monte, pero luego no nos quejemos de si en Teruel no hay tal cosa o no hay tal otra. Y el otro día lo comentaba con Jesús. Yo por mi trabajo en Madrid voy mucho con el coche. Al Senado o a reuniones a Zaragoza tenía que cambiar el coche y tomé una decisión. Quiero que sea híbrido y comprarlo en Teruel. Anteriormente tenía un coche también híbrido que había comprado en Zaragoza. Y dije, pues no, si en Teruel tenemos 20 concesionarios, pues no encontraré uno que me guste en 20 concesionarios. Pues sí, muchos. Y al final compren Teruel. Así que comparto, os doy la enhorabuena, me parece una muy buena iniciativa. Y entraré en la página web para ser uno de los primeros, porque ya llegaré tarde, pero para colaborar con el comercio del centro, al cual siempre me ha gustado ir a comprar. Hace poquito, y ya me callo, me empeñé en que quería un libro. Entonces fui a dos de las librerías, de las que hay por, muchas que hay por Teruel, no hay muchas, pero sí en el centro, y no estaba el libro que yo buscaba. Bueno, pues no pasó nada, porque aunque me tardó dos o tres semanas en llegar, pues al final lo compré donde yo quería ir, que era en una de las librerías del centro. Así que compremos en Teruel, que esto genera empleo y que dejar riqueza en Teruel. Tú, Loreto, ¿qué tal? ¿Qué opinas? Yo, desde aquí, Rodolfo, te doy mi más sincera enhorabuena. Desde luego, yo tengo que ser muy sincera. Yo tengo muchos amigos que tienen puertas abiertas en el centro histórico, pequeños comercios, tienen fruterías, tienen carniterías, y de verdad que muchísimas noches al acostarme me acuerdo de ellos, porque hablamos por teléfono, mantenemos videoconferencias, y muchos me han manifestado, pues, la verdad que su sensación de incertidumbre, porque su familia depende exclusivamente de lo que ganan en esas tiendas. Entonces, como ya he dicho antes, Teruel ha demostrado ser una ciudad responsable, pero yo, desde aquí, a todo el mundo que nos pueda escuchar, a toda la sociedad turolense, sí que le digo que de esta vamos a salir, pero evidentemente eso es inevitable. La crisis emocional y la crisis económica la vamos a tener que sufrir, y yo creo que todos los turolenses tenemos que apoyar a todos esos amigos que tienen una puerta abierta, que ahora mismo no pueden levantar la persiana para sustentar a su familia, y tenemos que ser todos muy responsables, y cuando todo esto pase, de verdad, salir a la calle y consumir en Teruel. Yo, como ha dicho Manuel Blasco, yo también viajo mucho a Zaragoza, pero yo compro en Teruel, siempre he comprado en Teruel, he tenido la posibilidad de comprar en Zaragoza. Es más, estoy esperando que abra la librería de una de mis amigas para comprar el libro Tierra, hasta que no abra la librería de mi amiga y yo ese libro no lo voy a comprar. Entonces, Rodolfo, desde aquí, desde luego la iniciativa ha sido innovadora, me parece muy acertada, pero sí que, de verdad, apelo a toda la sociedad turolense a que cuando venzamos esta maldita pandemia, salgamos a la calle y consumamos en Teruel, porque desde luego los más afectados, las grandes empresas van a estar afectadas, pero los más afectados van a ser las pymes y los autónomos de los que depende su economía familiar. Enhorabuena, Rodolfo. Estupendo, Rodolfo, tienes a tres entregados compradores de bonos. Recuérdanos rápidamente, por favor, cómo lo hay que hacer para comprarlos. Mira, la fórmula más sencilla es utilizar la página del Centro Histórico, que es centrohistoricoteruel.com, y allí ya te encuentras un banner principal donde te guía. Si no tienes una noticia, te va diciendo dónde le tienes que dar y te lleva a la página donde se efectúa la compra. Quiero aprovechar para darle las gracias por estos mensajes de apoyo. Para nosotros es muy importante y pensamos que esto, al final, es una fórmula de ganar todo, siempre lo decimos, porque gana el consumidor, ganan las empresas que podemos mantener el empleo, podemos pagar impuestos en local, y gana la administración porque con estos impuestos, al final, ellos son los que realmente podemos hacer unos servicios locales y públicos más fuertes y, sobre todo, empezar a cambiar lo que hemos hablado ahora mismo, ese sistema de consumo tan expuesto a la globalización, que al final está demostrado que nos empobrece a todos. Bueno, me gustaría tocar muy rápidamente dos temas más. Uno es que me dierais vuestra opinión, porque yo, sinceramente, estoy muy perdido y si dierais algo de luz a los telespectadores de ECO sería bueno. Bueno, ¿cómo creéis que va a ser esto que se llama ahora la vuelta a la nueva normalidad? ¿Qué es eso de la nueva normalidad? ¿Cómo la veis vosotros en Teruel? ¿Cómo creéis que va a ser todo? En 30 segundos, por favor. ¿Quién empieza? ¿Manolo? Bueno, esto es hacer futurismo, ¿no? Aunque sea para el mes que viene. Yo creo que van a cambiar mucho las cosas. De hecho, pues, el teletrabajo se va a hacer bastante más habitual. Esta relación, como lo que has hecho tú hoy, de conectarnos por videoconferencia a través de una de las plataformas que existen, va a ahorrar kilómetros. Va a haber gente que no va a tener que viajar a un arrendón de trabajo. Hasta el mes pasado, las videoconferencias eran escasas. Se hacían en las empresas, pero no habitualmente en los domicilios particulares. Pero esta mañana leía yo, en un periódico económico de ámbito nacional, en Expansión, un informe de un experto español. Vaya. Que ahora está trabajando en el Banco de Unión Internacional. Muchísimas cosas, muchísimas. Parece que Manolo se está quedando congelado, Manolo. Las cosas del directo. Bueno, ¿qué opinión tenéis de esto, Rodolfo y Loreto? A ver, yo creo que... Yo quiero ver dos escenarios. Uno a un año vista, donde habrá vacunas y volveremos a ser como éramos. Al 100% creo que no vamos a volver, pero casi. Yo me niego a pensar que esto va a ser eterno. O sea, nuestra sangre es de otra manera para vivir un estilo de vida como los japoneses. Me resisto a pensar eso. Pero sí que es cierto que en ese momento de transición, yo analizo cómo va a ser el mercado. En nuestro caso, se va a volver un consumidor más receloso, más miedoso, va a salir menos veces. A nosotros nos afecta todavía más porque siempre estamos basando nuestro negocio en la experiencia de compra, en vivir momentos únicos y ahora el consumidor entra en una tienda planteándose si el empleado se ha lavado o no las manos, cómo está el jabón desinfectante, quién ha estado antes en este cambiador, quién se ha puesto esta camisa. Entonces, nos enfrentamos un poco a ese modelo. Si le digo la verdad, nosotros estamos trabajando ya para que todas esas barreras psicológicas se pueden afectar, seamos capaces de paliarlas. Va a ser un mundo más desconfiado. Nos va a costar dar abrazos. Pero yo quiero pensar que eso es solo una transición hasta el momento de que encontremos las vacunas y que realmente volvamos casi al 100% de nuestra vida, con la cual hemos sido tremendamente felices y espero que lo sigamos siendo. Loreto. Bueno, pues la vuelta a la normalidad, pues la verdad es que yo no sé cómo va a ser. Desde luego, lo que nos ha puesto de manifiesto el COVID-19 es que va a haber un antes y un después. Nos vamos a enfrentar y vamos a ser realistas a una nueva crisis social, repito, emocional y económica. Pero yo creo que hay que ser optimistas. Entonces, nos costará más, nos costará menos, pero yo creo que todos volveremos otra vez a la vida que teníamos antes o por lo menos lo intentaremos. ¿Que existirá el miedo que planteaba Rodolfo durante los primeros meses, las primeras semanas? Evidentemente, eso no lo podemos negar. Yo sí que es cierto que sí que se ha comprobado que el teletrabajo es posible, esto facilita la conciliación laboral, pero yo a nivel personal, y esto es a nivel personal, lo que deseo es que pase esto pronto, poder salir, poder ver a mi gente, poder abrazar a mi padre, poder abrazar a mis amigos, pasearme por el centro de Teruel y mantener el contacto físico, esas conversaciones, esos cafés con la gente, con mi gente, eso lo echo de menos y yo creo que tardará, pero todo llegará. Y luego para superar esta crisis emocional y económica, pues bueno, tendremos que tener un poco de paciencia, pero yo creo que todos debemos arrimar el hombro en la parte que nos corresponde y ayudar a paliar o que la entrada en esta normalidad sea lo más fácil para todos y en definitiva eso, pues ayudar en lo que podamos y nada más, no lo sé. Manolo. No sé si me da tiempo, Jesús. Sí, 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 a ver, ¿cómo vas? Es que otro día hablaremos, si nos das una segunda oportunidad, hablaremos de la crisis económica que va a derivar de esta crisis sanitaria, porque la crisis económica va a cambiar, que es a lo que yo me hacía referencia antes, va a cambiar muchísimas cosas. Va a cambiar las aglomeraciones, va a cambiar la propia economía, las propias empresas españolas. Esta mañana, como decía, leía un informe, el 80% de los componentes industriales se fabricaban en China y se traían a Europa y a Estados Unidos para el ensamblaje. Esto no va a volver a ocurrir, porque ya nadie se va a volver a fiar de esta globalización. Vamos a hacer un repliegue probablemente a menos globalización, sobre todo en los procesos industriales. Las prioridades económicas del gobierno van a ser otras. Cuando salgamos de la crisis sanitaria, habrá que volver a pensar en cómo garantizar mejor el sistema sanitario de salud español, que ha funcionado bien. Y hoy no estamos aquí para hacer críticas, pero claro, tenemos más de 20.000 españoles fallecidos y las cosas en la economía van a cambiar mucho. Y las prioridades, como decía Roberto, de gasto la gente también. Probablemente la gente mire mucho más y yendo a la fábula de la hormiga y la cigarra, yo creo que va a venir un tiempo donde mucha gente se va a convertir en hormiga. Sí, en hormiga. Y las cigarras van a estar mal vistas en los próximos años. Ya claro. Ya para acabar, en menos de 15 segundos, es el tema de hoy, que personalmente yo lo llevo solo regular, se han suspendido los sanfermines. Yo creo que de cara a la vaquilla esto tiene muy mala pinta. Yo creo que se van a suspender. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo creo que la alcaldesa será prudente y tomará la decisión cuando tenga más elementos de juicio, aunque da bastante. Pero sí, yo creo que hay un porcentaje alto de posibilidades de que tenga que aplazarse. De hecho, todo lo que va para mayo y junio se está aplazando, la vaquilla es a principio de julio, pero bueno, vamos a ver cómo transcurren las cosas y seamos positivos, como decíais al principio. Yo lo único que puedo decir es, bueno, que será el Ayuntamiento de Teruel, Interpeñas, quién van a tomar esa decisión y estoy convencida que la decisión que tomen será la mejor para la ciudad de Teruel y para todos los turonenses. Evidentemente, la vaquilla, todos nos gusta la vaquilla, todos somos vaquilleros, pero estamos viviendo en un momento excepcional y por lo tanto, yo creo que asumiremos esta realidad, sea la decisión que sea la que tome tanto el Ayuntamiento de Teruel en coordinación con Interpeñas. Eso es lo que yo puedo transmitir. También tenemos que conocer si se aplaza la vaquilla, se suspende, pero vamos, en cualquier caso, yo lo que digo es que la decisión que se adopte por parte del Ayuntamiento de Teruel y por parte de la Asociación de Interpeñas, pues la tendremos que asumir todos los turonenses. Nosotros desde el Centro Comercial Abierto pues la vemos como bastante preocupación. La verdad es que todo apunta que va a ser difícil que se mantenga. Decimos la preocupación porque para la hostelería, la hostelería tradicionalmente vive de puntas donde hace caja para luego mantenerse el resto del año y hemos perdido un momento importante que va a la Semana Santa y pareceríamos a perder otro como es la vaquilla. Perdera por otra parte, que es algo que puede parecer lógico, es decir, nadie va a criticar una decisión tomada por la alcaldesa porque evidentemente tiene que ser así y respetaremos la decisión que tomen. Bueno, pues nada, muchas gracias a los tres. Si os parece seguiremos hablando con este invento magnífico que no acabo de entender pero que parece que funciona. Y bueno, hasta la próxima. Bueno, un saludo muy grande a la gente que está trabajando día a día y que está arriesgando su salud. Me sumo a ese saludo y mis condolencias también a las personas que por culpa de esta maldita pandemia han perdido a seres queridos que por desgracia en Teruel hay casos y bastantes casos. Simplemente mis condolencias transmitidas. Lo mismo desde el Centro Comercial Abierto para todas esas personas que lo han pasado peor que los demás porque han tenido una pérdida en estos días y como todos hemos tenido a alguien cercano que lo ha sufrido o lo han hecho en primera persona es una situación muy dolorosa y eso es lo más importante. Así que mucho ánimo para todas las familias. Por de nuevo, muchas gracias a los tres y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego.